¿Qué tal amigos de Vecino Político? Es un gusto que me estén acompañando en esta nueva videoinformación y mi nombre es Cristian y hoy amigos hace unos días pues unos futbolistas estuvieron saludando al secretario de gobernación Adán Augusto López y pues esto ha causado bastante polémica porque pues piensan que es parte de la promoción para ser el candidato presidencial de la 4T en este 2024 pues el PRD pide al INE investigar si Adán Augusto López contrató futbolistas para promover su imagen pero además de eso amigos salió un video en el que sugieren que siga López pues se lanzó un video donde da alusión al secretario de gobernación quien tan solo después de estos videos de los futbolistas pidió que no se hiciera propaganda con su nombre pero este fue el video haciendo una analogía al béisbol donde los mexicanos en este caso los aficionados piden el orden al bat al jugador López les voy a mostrar este video que está saliendo en redes sociales y que está dando vueltas por todo el país esto es una locura un juego de juegos como no habíamos visto en 36 años el equipo mexicano quiere mantenerse invicto todo depende de quien tenga el turno al bat la afición está fuera de control han esperado cuatro décadas y no piensan soltar el título fácilmente el pueblo de México ha tomado una decisión quien sigue al bate camina hacia el diamante el jugador más experimentado la pelota se va se va se va se fue sigue López sigue López sigue López y la gente está gritando pues ahí está el video que salió en redes sociales amigos y también varios simpatizantes de la 4t apoyaron a los jugadores de fútbol y pues saludaron también de esta manera al secretario de gobernación hola que tal secretario adán augusto aquí arturo ávila que te manda un saludo y un abrazo muy fuerte estamos muy a gusto muchos saludos y pues por increíble que parezca la senadora lily telles también ironizó en estos videos de estos futbolistas y esto fue lo que ella lanzó pues realmente parece creerse el hecho de que ella va a ser la próxima presidenta de méxico escuchen nada más lo que dijo estos saludos que mandó al presidente y al secretario de gobernación hola dan augusto aquí lily telles te mando un saludo para que se te pase el disgusto ya en mi gobierno tú y tu jefe se van a llevar un susto así de retadora lily telles burlándose ironizando o como lo quieran ver pero la verdad es que esta mujer está totalmente desquiciada pero amigos también les quiero mostrar este video que van a ver a continuación de una opinión de quien creen pues del chayotero pedro ferriz de com quien ahora resulta que la corcholata del presidente para que sea el próximo lópez obrador para que sea el próximo presidente presidente de la república y continúe la cuarta transformación es adán augusto lópez simplemente señalando que claudia es una prácticamente una simulación como para despistar ahí a la oposición y también no van a creer lo que dijo en esta entrevista porque también habló del hijo del presidente jose ramón lópez beltrán en la cual dice que esta captura de ovidio tiene relación con el hijo del presidente y prácticamente toda la familia de amlo escuchen esto que dijo el presidente les acabo de poner un audio el presidente se burla de la alianza va por méxico y dice que así pues los candidatos del pri ya chuparon faros así hace esta referencia cuando se refiere a que el pan será el encargado de integrar a las candidaturas para la jefatura de la ciudad de méxico en 2024 y para la presidencia de la república no me tiré a mano el pri aunque sí opinión ni tampoco el prd aunque sí opinión esto lo voy a dejar de lado por un momento pero a lo que me quiero referir este momento es van está bien el pri ya chupó faros en el 24 como dice el presidente pero y él él ya chupó faros también con la candidatura que él propondrá hacia el 24 él quiere ser el factor en el 24 acabamos de ver como mario delgado le dice a su gente que no puede ser que la el muñequito de lópez orador no puede ser parte de la propaganda para las elecciones futuras ante el ine y dice ya rayan en lo ridículo y y se raya en lo ridículo decir de el señor este porque porque el señor mario delgado sabe muy bien que un presidente de la república no puede intervenir en elecciones futuras ya es un hombre que tiene la máxima representación política del país y no puede estar dentro del esquema de promoción de lo que serían unas elecciones futuras en el caso del 24 la botarga de de malo pues no puede estar por todas partes es así la ley en nuestro país el presidente méxico no interviene en las elecciones para presidente de su sucesor pero quién podría ser el sucesor de de morena o en morena quién sería el candidato miren de entrada claudia sheinbaum es la que tiene los reflectores pero como sabemos cuál es la naturaleza de manuel andrés sabemos que manuel andrés es un es un hombre que traiciona y por supuesto que está exponiendo desde muy temprano en el sexenio desde el punto de vista de lo que sería la nominación real del candidato de morena a la presidencia la pone muy temprano sobre el reflector habla de ella la elogia dice maravillas de ella la defiende pone el pecho el pecho en medio para 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 evitar todos los ataques pero ahí están los ataques digamos lo que le está pasando en el metro la tiene rebasada y la tiene espantada y la tiene amedrentada y está con esto claudia mostrando su real tamaño es chiquita pero también es manipulable ahora por lo que se ve claudia no será la corcholata así dicho por lópez orador en el 24 de morena pero tampoco marcelo claudia no será pues porque no gana ni 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 en una germes no gana y marcelo tampoco y no ganará por una razón que entiende muy bien el presidente en el momento vamos a asumir que marcelo fuera el aspirante de morena y que ganará vamos a asumir que es una posibilidad remota vamos a asumir que ganará en caso de que fuera así en el momento en el que se proclamara presidente electo en ese mismo instante traicionaría a lópez orador si ya leyeron el rey del cash hay una parte en el libro en la que hay un desacuerdo entre manuel andrés lópez obrador y marcelo y la respuesta de marcelo fue separarse ausentarse de lópez obrador y dejarle de enviar dinero de la juventud de gobierno como solía hacerlo a través de mario delgado en con ello el señor candidato ganador traicionaría rápidamente lópez obrador y lópez obrador lo sabe lópez obrador ha mantenido las posibilidades de todos para que no se le salgan del huacal pero yo insisto esto lo platiqué el día de ayer con elena chávez en una entrevista que le hice por la tarde en plataformas en punto central y elena me dijo si la presencia de mi expareza de mi expareja o sea el señor césar yañez en la subsecretaría de gobernación en una reaparición que hace tres años después de haber sido puesto en la congeladora por el presidente luego del boato de la boda en la que se casa césar yañez con una poblana de alcances puso a césar en la enfriadora hasta que adán augusto intercede por césar y lo rehabilita y lo pone en una subsecretaría de estado en gobernación y entonces esto nos llevaría a pensar que el candidato fíjense que buena noticia les voy a dar que el candidato a la presidencia de la república por morena sería adán augusto y esa es una extraordinaria noticia porque simplemente es un hombre que no puede ser presidente de méxico no puede es un hombre reactivo es un hombre violento es un clon de lópez obrador es a mí es una extensión de lópez obrador es su hermano y ahí pesa pesa eso muy fuerte el presidente porque sabe que podría seguir teniendo influencia una vez que él deje de ser presidente que es su obsesión por eso quiere la botarga por eso quiere el que esté presente siempre en las elecciones quiere ser y seguir siendo el factor de atracción de toda la gente pero morena sin lópez no es nada y lópez sin morena si lo es pero ahora que lópez no sea lópez presidente quién será presidente en caso de que su candidato pudiera ganar yo pienso que va a ser adán augusto ahora si es adán augusto puede ser muy leal al presidente pero va a perder aparte todo esto se va a envolver en el 2024 cuando miren no por casualidad y es parte lo mismo no por casualidad josé ramón lópez beltrán fue visto en la ciudad de méxico en este pasado fin de semana comiendo para variar en un restaurante porque fue visto así en la ciudad de méxico las cosas nunca son por casualidad puede ser una visita de vengo a ver a mi papá y regreso a los eeuu o puede ser la realidad de la reunión que hubo en palacio nacional cuando la cumbre de las américas en la que integrantes de la dea hablaron con marcelo y con raúl ojeda mestre secretario de marina no con luis cresencio sandoval y ahí andy andrés el hijo del presidente el que sí se mete en todo y es más corrupto que nada quiso entrar a la reunión y los agentes del servicio secreto no lo dejaron pasar de qué se habló allá adentro de josé ramón y de qué se habló más de la posible y necesaria detención arresto de tres líderes de cárteles del narcotráfico iván archibaldo guzmán lópez líder del cártel de sinaloa el mencho domencio seguera líder del cártel jalisco nueva generación y el mayo zambada tres a cambio de quién a cambio de josé ramón porque que a cambio ficha de cambio porque si está aquí y está trabajando de abogado sin serlo y sin tener la posibilidad de hacer abogacía en los eeuu pero aquí está en los eeuu pero ficha de cambio por por lo que pudieran ser presuntos vínculos de la delincuencia organizada con la familia presidencial y ahí está josé ramón ahí está andrés y este presidente y entonces como el miedo no anda en burro vente para acá de volada aquí te damos cobijo el presidente lo quería lejos el presidente no quiere a josé ramón no lo quiere cerca y por eso lo mandó a eeuu ahora tiene que tener en méxico porque en eeuu podría ser la ficha de cambio en caso de que el presidente manuel andrés lópez obrador no opere la detención de estos tres que se le piden si esto también pesa en el 24 morena lópez obrador y sus pretensiones con la cuarta transformación están perdidos creo que los que chuparon faros fueron ellos por eso le pido al presidente que cuando se ría se ría con conocimiento de causa que la risa puede reflejársele en el espejo pues qué les pareció vecinos este análisis y se le puede llamar de esa manera porque la verdad cae en lo ridículo pedro ferriz ya hemos visto que ha dicho que ahora hasta el presidente hace actos de brujería desde palacio nacional y que la que lo involucró en este medio de la magia negra es su esposa beatriz müller pero bueno ya ya de ahí ya pasó ahora a que hay vínculos dentro de la familia lópez de lópez obrador con el crimen organizado y que por eso fue que vino biden a decirle que tenía que capturar al mencho arquibaldo guzmán y al mayo zambada a cambio de josé ramón lópez beltrán háganme el bendito favor de verdad que por eso no leemos idioteses como la del rey del cash porque pura ridiculez o sea si es un libro de comedia creo que estarían pues sí para leerse pero ya de ahí decir que amlo va a traicionar a claudia sheinbaum que marcelo ebrard va a traicionar a amlo o sea yo nada más les voy a decir una cosa amigos y eso es para que no quede dudas yo estoy contento con las cuatro corcholatas que tenemos claudia sheinbaum marcelo ebrard adan augusto lópez y fernández noroña fuera de esos cuatro sinceramente veo muy complicado que alguien más pueda pelear con ellos y la realidad es que cualquiera de los cuatro los vamos a apoyar porque lo importante no es la persona es el proyecto de nación que tiene que continuar porque ahorita ya se están sentando las bases y lo que necesitamos es ahora empezar a ir más para arriba a levantarnos como país como sociedad y también a exigirle a todos estos políticos que ya se pongan a trabajar principalmente a los de la oposición que todavía tienen ahí gobernando cierto sector de los mexicanos pero lo importante les digo es que también nosotros como sociedad exijamos cada vez más lo que nosotros queremos para nuestro país y que ellos tienen que acatar las órdenes por eso aunque no les guste vamos a seguir respaldando la revocación de mandato para el siguiente sexenio sea el presidente que sea porque porque es importante que tengan el presidente de que ya en tres años tienen que hacer un buen gobierno y que adelante después de esto van a tener que continuar con un buen gobierno así que amigos de vecino político como siempre les agradezco su compañía en esta video información los invitamos a suscribirse al canal vecino político también los invito a mi canal alterno politiquero noticias subimos contenido todos los días donde podrán ustedes informarse si el vídeo les gusta por favor regálenos su poderoso like y compartan el vídeo con sus amigos y familiares escriban sus comentarios cómo vieron esta opinión de pedro ferriz de com y pues nos vemos en una siguiente vídeo información es cuanto